...vigente, si nos otorga un último turno de intervención y, como quiera, que es deseable que sea el consejero el que ponga la última palabra en esta sesión, le pediría que ese turno se adelantara y me diera un minuto la palabra. Tiene la palabra, señor Maestro. Pues, como siempre, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para constancia en acta de que me parece a mí –y creo hacer eco del sentido de todos los demás–, al menos me parece a mí, una frivolidad y una falta de responsabilidad que la oposición que cobra por trabajar y por venir aquí cuando toca venir aquí, salvo que tenga otras cosas más importantes donde acudir, que hoy no esté. Falta de responsabilidad, frivolidad y no saber estar. Estoy convencido que, al menos, dirán a intervención de fondos, que al final de mes les descuenten las horas que hoy no han echado aquí. Eso estoy convencido que así lo harán. Y con esto ya termino. Espero que, si cuando entregue mañana pasado el fiscal al Tribunal Supremo, el expediente de la jueza Gaya, al Tribunal Supremo del señor Chávez y del señor Guiñán, en cuanto éste lo recepcione, inmediatamente dimitan y, si no, pidan la dimisión el propio Partido Socialista. Porque nosotros, en el Congreso, estamos convencidos de que no nos vamos a marchar porque ellos sigan el ejercicio de sus funciones, que es totalmente aceptable, al menos para mí. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR GUIñán, gracias, señor maestro. Pues, señor consejero, tiene la palabra. SEÑOR GUIñán, gracias. SEÑOR GUIñán, gracias, señor maestro.